Y les cuento que en el colegio Andrés Avelino Cáceres también el día de hoy se llevó a cabo la feria Crea y Emprende. Una feria emprendedora donde los estudiantes crean sus propias empresas y obviamente ya aprenden desde el colegio a cómo poder sustentarse o poder hacer de la creatividad la formación de una empresa. Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres, estudiantes del primero al quinto de secundaria, participaron del concurso interno Crea y Emprende. Soy Bracey Michaquino Flores, del segundo H. En esta oportunidad en el concurso Crea y Emprende, ¿con qué trabajo ustedes están presentando? Nuestro proyecto es titulado Promovemos la importancia de los comprobantes de pago en las pequeñas empresas de nuestra comunidad chinchana. Tenían como principal objetivo, como lo dice su nombre, promover la importancia de estos y por qué las pequeñas empresas deben emitirlo para de esa manera contribuir en el desarrollo de nuestra provincia chinchana. ¿Qué los motivó, digamos, con tus compañeros ejecutar este trabajo para el concurso Crea y Emprende? Nos motivó ya que nosotros queremos una mejor chincha, ¿no? Las pequeñas empresas al pagar sus impuestos podremos tener obras públicas, podremos mejorar nuestra enseñanza, nuestra educación, ¿no? Yo soy Abigail Chivumatrillo y soy del grado tercero 1. A ver, en esta oportunidad, en este concurso Crea y Emprende, ¿con qué trabajo se están presentando ustedes? Nosotros somos de la especialidad de secretariado. Aquí mi compañera les puede dar mucha mayor información de nuestro emprendimiento. A ver, cuéntame, a ver, ¿en qué consiste tu trabajo? Consiste en redactar recetas nutritivas y sabrosas a base de sangrecita para ayudar a prevenir y combatir la anemia mediante postres como los queques, trufas y panqueques, además de platillos como la causa. Estos trabajos que ustedes están presentando en estos momentos han sido elaborados por ustedes mismos. Así es. ¿Cuánto ha sido el monto de inversión? Es un monto diferente por cada platillo. Por ejemplo, por los queques ha sido de 40 soles, el de la causa 20 soles y de las trufas y los panqueques 20 soles. Con la ejecución de estos trabajos, ¿a ustedes los motiva, digamos, a más adelante a formar su propio negocio? Así es. Queremos continuar con este proyecto, puede ser por cuarto año y quinto año, y quizás expandir y poner a nuestra propia empresa. Nuestro emprendimiento se va a basar a base de la sangrecita para ayudar a la nutrición que existe en nuestra comunidad de la provincia de Chincha. Como lo es, por ejemplo, a veces a los niños no les gusta comer la sangrecita y lo pueden probar entre queques, panqueques, cosas ricas que ellos quisieran probar. La sangrecita, que es un alimento que tiene alto hierro, que les va a ayudar en su deficiencia, en su hemoglobina, en postres así, ricos y nutritivos. Mi nombre es Daniel Aguamaloroñi y represento al grado y sección primero F. Muy bien. ¿En esta oportunidad, qué trabajo ustedes van a presentar en este concurso, el CREA y EMPRENDE? Bueno, estamos en un proyecto de la elaboración de una maqueta contable, en cual se basa de la correcta distribución de los recursos que hay en una maqueta. Por ejemplo, como pueden ver acá, la correcta distribución de los recursos y materiales que hay en una oficina contable. Mi nombre es Saúl Almeida Rojas, del quinto grado A. Muy bien. ¿En esta oportunidad, en el concurso CREA y EMPRENDE, ¿con qué trabajo ustedes se están presentando? Nosotros estamos planteándonos con una guía informativa de las herramientas digitales. A ver, ¿nos puedes hacer una explicación a ver qué consiste el trabajo? A ver. Una explicación un poco... Un poco breve, nada más. Un poco breve. Son unas herramientas digitales que van a ayudar para nuestro emprendimiento. Nosotros mostramos principalmente acá en el índice lo que es la introducción y el problema que nos estamos presentando. Para esto, para usar estas herramientas, primero nos demostramos su importancia, luego argumentamos sobre los beneficios que nos están dando, el por qué, y por ejemplo, cómo se utilizaban antes el secretariado, comparándolo con las herramientas que ustedes mismos ven, que son las computadoras antiguas con las que antes se trabajaba, y a la vez con la actualidad que trabajamos con laptops, computadoras, en todo tipo de empresas. Pasamos a los tipos de herramientas que se utilizan ahora en las computadoras, a comparación de lo que era antes, que solo tenías que escribir, no podías agrandar más la letra, etc. Después pasamos a la conclusión, simplemente solo un pequeño resumen de todo lo que hemos hecho. Explícanos de tu trabajo. Primeramente consiste en ayudar a los estudiantes y a la ciudadanía a que aprendan con facilidad a cómo pueden redactar documentos, ya que como es el problema, hemos visto que por medio de encuestas, muchos estudiantes no saben cómo redactar correctamente documentos. Ante ello, planteamos una alternativa de solución, no solo una, sino también varias, que fueron folletos, clases online y manuales. En este caso hemos elegido el manual. ¿Por qué el manual? Porque el folleto, en un folleto no podemos detallar toda la información que se necesita para que los estudiantes aprendan a cómo redactar correctamente documentos. En las clases online estamos hablando de economía, no muchos estudiantes tienen acceso a ella. Por ello sería un manual, un manual con bajo costo, con fácil accesibilidad para que los estudiantes puedan aprender a cómo redactar documentos. Muy bien, ahí estaban todos los estudiantes de los colegios de Chincha, quienes están participando de estas importantes ferias, entre otros. Nuestros saludos a ellos, quienes vienen trabajando, y eso es bueno, que trabajen así en equipo para poder hacer grandes cosas. Bien amigos, vamos a irnos a la primera pausa comercial del programa. Aparece en pantallas el número de WhatsApp del canal. Usted puede comunicarse a ese número que aparece en pantallas, puede presentar alguna denuncia y o comunicado. Bueno, y también queremos anunciarles de que tenemos nuestra app, descarga del Play Store, Chincha TV, y forma parte de nuestra familia. Y por supuesto, también queremos comunicar que tenemos redes sociales. Conócelas. Nuestras redes sociales de Chincha TV te esperan. Ubícanos en Facebook como Chincha TV Canal 60 Cable Chincha. Y somos Chincha TV, dos plataformas en Facebook donde puedes seguirnos. Y en Instagram, ubícanos también como Chincha TV Canal 60 Cable Chincha. Nuestras redes sociales en Facebook e Instagram están activados las 24 horas del día. Somos Chincha TV Canal 60 Cable Chincha. Y en YouTube también tenemos nuestro propio canal de YouTube. Obviamente ingresa al YouTube. Suscríbete a nuestro canal que se llama Chincha TV. Ingresa ahora. Chincha TV presenta su canal de YouTube. Ingresa a nuestra plataforma y visualiza nuestros videos de nuestra programación. Chincha TV. Búscanos así en YouTube. Ingresa ahora. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Chincha TV. Hacemos la diferencia. Ahora en YouTube. Siempre contigo. Bueno, les cuento que Visual Creativa La Academia continúa brindando talleres de oratoria para niños, jóvenes y adultos. donde los niños van a tener estrategias adecuadas para poder perder el miedo a comunicarse. ¿Cómo puedes ubicar a Visual Creativa La Academia? Ubícarla en Calle Grau 547 Primer Piso o al WhatsApp 985-354-696. Bueno, y también te quiero comentar de que Mundo Bebé Chincha tiene los mejores productos para tu bebé. En Mundo Bebé podrás encontrar todo, todo, de todo para tu bebé. Por ejemplo, asientos de apoyo, entre otros. Mundo Bebé Chincha está ubicado en Calle Mariscal Benavides 319 en pleno centro de Chincha. Mariscal Benavides 319, segundo piso. Ahí está Mundo Bebé Chincha. Amigos, vamos a la pausa primera del programa. No se mueva. Volvemos con más. Botica y Perfumería de Arcángel. Dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa. Te llevamos lo que necesites. Estamos contigo. Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel. Dedicados a tu salud. ¡Suscríbete al canal!